Después de trabajar 19 años en televisión azteca y de renunciar hace dos años, Ingrid Coronado regresó al canal como invitada especial a Ventaneando, programa conducido por Patrick Chapoy, quien no disimuló y miró con desprecio a la presentadora durante la transmisión en vivo. Mientras la entrevistaba, Ingrid respondía con amabilidad y con la buena vibra que la caracteriza, pero tanto Chapoy como Daniel Bisop no se la tragaron con los ojos, le vieron desde las uñas, las piernas, la cara y el cabello con desprecio, cuando ella los volteaba a ver, estos la veían con una sonrisa hipócrita. Algunos televidentes opinaron que Patrick vio con envidia y desprecio a Ingrid Coronado, pues luce más guapa que nunca. Otros destacaron que en televisión azteca siempre han sido un nido de víboras. En la entrevista, la ex conductora de Venga la Alegría recordó que cuando dejó de laborar y decidió hacer una pausa, al inicio fue un paraíso no tener que levantarse temprano, pero después experimentó una sensación extraña al no tener nada que hacer. Aunque estuvo muy ocupada dedicándose a sus hijos y a viajar, sobre todo a reencontrarse consigo misma. Me quité mucho del pasado, voy a reinventarme, voy a ser otra persona. Hace mucho que no venía azteca, hace más de un año. Ha sido fuerte, comentó. Ingrid Coronado reconoció que alejarse de la televisión le permitió escribir y es esa la actividad a la que está más dedicada, así como al ayudar a las personas. Actualmente, comenzó un canal de YouTube, un blog y en Instagram es toda una celebridad. Coronado también se dio tiempo de hablar de su nuevo proyecto invencible, que presenta junto a otras famosas como Fabiola Camponanes, Luz Helena González y Verónica del Castillo, donde comparten con la gente momentos complicados que enfrentaron durante su vida, pero que al final las hicieron sentir invencibles. En enero, Ingrid Coronado aseguró que no estaba en sus planes el regresar a la televisión abierta, pero todo indica que ya cambió de parecer, pues el periodista Alex Caffey en su columna sin lisonja aseguró que la conductora pronto estrenará un programa en imagen televisión. El comunicador informó que la presentadora estrella grabó el piloto de Switch, una emisión de concursos, que imagen televisión está preparando, tendrá una duración de una hora y será transmitido de lunes a viernes. Estará dividido en cuatro rondas, donde sortearán los cinco participantes y trata de preguntas sobre conocimientos. ¡Suscríbete al canal!